Música Música Si igual era conllejo, si pasa conllejo conllejo Maldaleca, fíjalo, fíjalo con más sexismo Si igual era conllejo, un día que volviera De mi vacanza de veros, de mi vacanza de veros De mi vacanza de veros, de mi vacanza de veros Sabía un hombre libre, papá, de mi vacanza de veros De mi vacanza de veros, de mi vacanza de veros De mi vacanza de veros, de mi vacanza de veros Créan, fíjalo, 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 fíjalo ¡Suscríbete! 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 La mujer, la mujer, la mujer, la mujer. La mujer, la mujer. La mujer, la mujer.